Música Bienvenidos a Trenes por Siempre, con mucha información para todos ustedes. BRF, una empresa del Grupo Rogio. Recientemente entró en operación en la línea E del Subte Portenio que une las estaciones cabeceras Retiro con Plaza de los Virreyes la segunda formación Alstom Serie 100, identificada con la letra G. Se trata del primer tren con aire acondicionado que circula en dicho trayecto debido a que la otra formación, Alstom Serie 100, que ingresó al servicio regular anteriormente, no posee esta característica. Este tren fue puesto a punto en el taller Polvorín por personal de Metrovías y llevado al túnel en diciembre último para realizar las capacitaciones de los conductores. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aseguró que la actual administración promoverá la inversión en logística ferroviaria y por la hidrovía del río Paraná para reducir los costos que enfrentan las economías regionales, asegurando que la prioridad del Gobierno Nacional será la inversión en logística ferroviaria y la puesta en valor de la hidrovía del río Paraná, que permitiría reducir los costos de los fletes. Meoni resaltó que la preferencia por los modos ferroviarios y fluvial no es contra los camiones, ya que va a ser necesario más transporte por el crecimiento de la productividad que el Gobierno espera comprobar una vez superada la compleja coyuntura. Hoy en la Argentina, el 93% del transporte de las cargas se realiza por carretera a través del camión, lo cual significa un porcentaje sobredimensionado para el modo vial. El presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Ricardo Lizalde, confirmó que el Estado Nacional iniciará el proceso para reasumir jurídica y operativamente la administración de la infraestructura de vías en la totalidad del territorio argentino, para llevar a la práctica el acceso abierto a la red ferroviaria que ya estaba previsto en la Ley de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015. Lizalde aseguró que vamos a ir en el futuro a un sistema de vías abiertas, para eso necesitamos recuperar las vías, no solamente desde el punto de vista de la capacidad de la operación, sino también jurídicamente, porque la vía está concesionada. El Estado Nacional va a ir recuperando la jurisdicción, competencia y mantenimiento sobre las vías hasta llegar en forma definitiva en el 2025, a un modelo como es el europeo, que es de vías abiertas, donde todos los que quieran operar sobre la vía van a ser prestadores ferroviarios. La ferroviaria española Renfe lanzó la campaña Yo Voy con 25.000 plazas promocionales para viajar en el nuevo servicio Euromed dentro de una oferta especial que permite desplazarse entre Valencia y Barcelona por 21 euros en clase turista y por trayecto. La promoción es válida desde el 13 de enero hasta el 29 de febrero. El nuevo servicio conectará Valencia con Barcelona en 2 horas y 35 minutos, con una reducción en el tiempo de viaje que oscila entre 36 y 45 minutos con respecto al mejor tiempo actual. En la República Popular China se puso en servicio el sistema ART, Autonomous Rail Rapid Transit, tal es el nombre de la nueva propuesta para el transporte público que no es ni un bus, tampoco un tren, ni un tranvía, pero tiene un poco de todos. Es autónomo y sin conductor, circula por la superficie urbana, que puede ser pavimento, y posee ruedas con neumáticos porque no se desplaza por rieles convencionales, ya que lo hace siguiendo las líneas del asfalto específicas que trazan su recorrido o vías virtuales detectadas mediante unos sensores especiales a bordo del vehículo. Este sistema comenzó a prestar servicio en la ciudad china de Yibin y es alimentado eléctricamente por baterías sin requerir la instalación de catenarias. Este tren de tránsito autónomo es un desarrollo del fabricante ferroviario chino CRRC desde el año 2013. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y las baterías ubicadas en el techo le permiten recorrer 25 kilómetros tras 10 minutos de recarga. Para garantizar la seguridad cuenta con sensores de alerta de colisión y sistemas de comunicación inteligente que se coordinan con las señales del tránsito para establecer la prioridad de paso. Además, es adecuado para los grandes conglomerados urbanos por escasa ocupación del espacio, mucho menor que la de los buses. En Bolivia, las tres locomotoras diésel eléctricas de última generación, fabricadas recientemente por la firma suiza Stedler para la empresa ferroviaria andina, se encuentran actualmente en etapa de adaptación, incluyendo diferentes pruebas y evaluaciones. La adquisición de estas unidades denominadas SALI South American Light Locomotive por valor de 16 millones de dólares fue anunciada a finales de 2017, luego de un estudio realizado para la producción de locomotoras adecuadas al contexto sudamericano. Pueden desarrollar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora con un reducido consumo de combustible, disponiendo de 1.865 kilowatts de potencia, es decir, 2.500 caballos de fuerza. Gracias por habernos acompañado nuevamente y no te olvides, poné me gusta y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.